Estás escuchando Onda Cero Madrid Norte. Que ya saben, se dedica al mundo de las aves junto con la Comunidad de Madrid, que está situada justamente en un nido de estas águilas calzadas en este parque natural. ¿Para qué? Bueno, pues para entre otras cuestiones ver cómo es el proceso de cría de estas aves justamente en estos meses del año. Vamos a hablar unos minutos con nuestra compañera redactora de madrid24horas.com, Andrea García, para que nos cuente un poco más sobre esta iniciativa. Hola, ¿qué tal, Fran? Pues sí, os traigo tema de pájaros. Yo últimamente estoy muy ornitóloga porque es que se han mudado un par de cigüeñas al lado de la iglesia de mi casa, Fran, y estoy yo living. Las he puesto a nombre, bueno, estoy esperando que nazcan los pollos, increíbles. Las he puesto a nombre incluso. Sí, sí, Paco y Paca. La cuestión es que yo, con mi obsesión nueva, pues he descubierto este proyecto de Seoper Life, que es que van a poner una cámara en directo durante cinco meses en el Parque Nacional Sierra de Guadarrama. No es 24 horas, que es algo que a mí me está molestando mucho, luego te lo cuento. Pero bueno, la mayor parte del día está activa esta cámara y nos podemos meter a ver qué hacen las águilas durante estos cinco meses de crianza. ¿Para qué? Pues para favorecer la investigación, porque así las pueden ver, para divulgar su vida, sus hábitos, lo que hacen y un poco de cotilleo, porque es que es 24 horas. Esto es un gran hermano de las aves. O sea, tú puedes meterte y ver lo que hacen todo el rato. Es increíble. Vamos a escuchar a Juan Carlos del Moral, que es coordinador de Ciencia Ciudadana en SEO, para saber qué es Seoper Life como ONG, como organización. Es una ONG de las más antiguas de España, fundó en 1954 y nos dedicamos así de forma muy genérica a la protección de la naturaleza a través de las aves. Pues SEO tiene varias cámaras activas y una de ellas sigue la vida de Princes y Lizard, que es como los han bautizado los ornitólogos de internet, porque esto hay gente que lo va siguiendo como en directo y como yo, son muy frikis y les han puesto nombre. Pues Lizard, porque caza muchos lagartos, Lizard por lagarto, y Princes, pues porque va así como muy altanera ella. Esto es teoría mía, porque no lo sé, pero yo creo que es porque tiene pinta como de princesa. Es un poquito princesa, ¿no? Total. Entonces la cámara se supone que es 24 horas, pero no puede estar porque tiene que cargarse por la noche, porque esto es más complicado de lo que parece, no es como tú llegas, plantas la cámara y ya está. Bueno, también te digo una cosa, que en horario de noche, puesto que no le ponen focos, como al gran hermano humano, tampoco se iba a ver mucho, a menos que tuviera alguna visión nocturna o infrarrojos o lo que fuera. Nos va a contar Juan Carlos cómo es el proceso de instalación de estas cámaras. Ten en cuenta que es que está en un sitio bastante remoto, entonces pues tiene unos montajes un poco complicados, hay que llevar unas placas que recojan la energía que le permite emitir, no tenemos cable a lo largo de todo el monte y además de esas placas solares están, acumula toda la energía en baterías y con eso se coge la imagen y a través de unas antenas se envía la señal al edificio donde tenemos el ordenador que ya procesa todo. Me decía Juan Carlos, así como enfadado, tú ten en cuenta, porque yo quejándome es que no se emite por la noche, pero tú ten en cuenta que esto es más difícil de lo que parece. Bueno, pues aparte de divulgar y de dar a conocer la vida de las águilas calzada, el objetivo principal para ellos, para la organización, es la investigación, ¿no? Saber qué están haciendo las águilas en todo momento y que gracias a esto pues descubren nuevas cosas. Además se descubren cosas que hasta ahora no habíamos visto. Pues gracias a estos detalles que se ven en estas imágenes, con las diferencias en los plumajes, podemos ver si el macho o la hembra se reemplazan de año en año y estamos viendo que sí, que hay reemplazos. Pues aparte de los reemplazos en las plumas, que bueno, pues para ellos es importante, es un poco rollo. Pero a mí lo que me fascinó es que, tú sabes que las rapaces son caníbales, porque yo no lo sabía, esto la gente que sabe de pájaros lo sabe, pero... ¿Que son caníbales? Son caníbales, se comen entre ellas, vivas, esto es increíble. Bueno, pues gracias a la cámara en directo han podido ver cómo las crías, como los propios polluelos, se comían entre ellos, pero es que aparte de esto han visto que los días como de mucha lluvia, como tormentas, que igual duran un par de días, que no pueden salir a cazar, los propios padres matan a una de las crías, como en la selección del día, matan a una y se la dan de comer al resto. Dice que no han visto, porque también lo pregunté, que no han visto como casos de que los padres se coman a los hijos, lo cual está bien, pero sí que los matan y luego se lo dan de comer a los otros. Ya, 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 qué curioso. Es increíble. Sí, son datos que claro, se obtienen gracias a poder estar durante muchas horas seguidas, gracias a la tecnología, estas cámaras, ¿no? Pues pudiendo ver el vídeo. He visto, por cierto, en otras ocasiones que a veces la gente incluso pone comentarios, ¿no? Sí, sí. Dice, bueno, pues, Princes ha llegado con un lagarto, o, bueno, pues, ha llegado tal, o se ha caído una rama. Claro, porque tú no lo puedes estar todo el día viendo. En el chat del vídeo pueden ver. Entonces tú cuando entras, pues vas viendo lo que ha hecho Princes en el día, ¿no? Ha ido a cazar, ha vuelto, ha tirado una rama. De momento no hay polluelos, entonces está un poco aburrido el tema porque solo entran y salen. Pero, bueno, están preparándose, ¿no? Están preparándose, están preparándose. Para la llegada de los nuevos miembros de la familia. De los nuevos inquilinos. De estas águilas caltadas. Bueno, pues, Princes, Lizard, ya saben, si quieren verlo, ¿dónde podemos ver los vídeos de estas cámaras? Pues tenéis en el canal de YouTube de SEO BirdLife, en el que podéis entrar también al chat en directo para ver los comentarios y un poco el recorrido. Y en la página web también del Parque Nacional Sierra de Guadarrama está el vídeo en directo. Y además, en Madrid 24 horas podéis entrar a la gran noticia que he hecho y ver algunas cuestiones extras. Y además, también está ahí el vídeo insertado por si queréis acceder. Bueno, pues, he de reconocer, Andrea, que a mí también, alguna vez que me he pasado a mirar este vídeo, es un poco adictivo, ¿no? Sobre todo cuando hay un poco de acción en el nido. Claro, cuando el nido está vacío porque los padres han ido a buscar algo y tal y tampoco hay mucha acción. Pero sí que es interesante, ¿no? Verles un poco en acción y tal y ver exactamente cómo hacen ese proceso. Y sobre todo los datos que luego se puedan aportar a la ciencia, a las personas que estudian estos procesos y que pueda ayudar un poco a conocer un poco más cómo es su vida. Recordamos que tienen una información más amplia sobre esta cámara y sobre todo este proyecto de SEO BirdLife en nuestro digital en madrid24horas.com. Andrea García, gracias. A ti. Hasta la próxima. Hasta la próxima.